Terelu revela mensajes amenazantes de Leticia tras conocer la verdad sobre su relación con Felipe V. Se cumplen 17 años del anuncio matrimonial de los actuales reyes, un evento inesperado al que se anticipó la hija mayor de las Campos dándola exclusiva con la ayuda de Rosa Villacastín. . Se cumplen 17 años del anuncio de la Casa Real del ansiado compromiso matrimonial del entonces príncipe Felipe con una periodista llamada Leticia Ortiz Rocasulano. Un acontecimiento inesperado entonces y que se precipitó por el crecimiento de los rumores a los que puso Brocheterelu Campos dándola exclusiva de la relación y de la identidad de la pareja del heredero. . La mayor de las Campos fue la primera persona que dio el nombre de Leticia Ortiz en público, ante las cámaras de televisión, horas antes del anuncio oficial del compromiso. . La tensión y los nervios eran palpables, habida cuenta de que aquello suponía ni más ni menos que reventar la exclusiva a la mismísima institución real y hacer trizas su planificación. . 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.